Mira, una de las promotoras de Ardental Studio, la mujer de Randy, Randy, por ahí ha pasado. Oye, lo que más vale y brilla, incluso hasta gente traicionera, también traicionaron después de arreglarse la boca ahí. Hay de todo, mi amor, de todo en la viña del señor. Y mira, la modelo, Instagramer, y viene raíces, y milloneta, mujer de Randy, Malcom. Mira cómo nos muestra, con una sonrisa también linda de Ardental Studio, y unos tremendos tacones, este terrenito donde están construyendo su casa en la playa. Esta gente me vieron en Melbourne, y esta gente ya han querido también tener su casa en la playa. Mira, 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 mira cómo va, mira cómo va esta construcción, va a quedar linda, ¿eh? Yo creo que, no sé, será del joyero, o será la casa que las tacos, pero esta casa es de ella, o esta mujer está vendiendo pre-construction. ¿Eh? Ella fue a hacer esa foto ahí. Ay, yo creo que sí, que ella pasó por una construcción y dijo, ay, me gusta esta casa, y mira, parece que le queda de camino, porque va con varias ropas. A ver, niña, yo lo que no sé es qué haces tú en tacones en una construcción. Muy fina, muy todo, muy ñuñi, muy elegante, pero con esos clavos en esa construcción. Randy, que el dinerito, papi, que te están, oye, que te está sacando dinerito esta mujer para comprarse tacones caros, y después va ahí al terreno en pre-construcción con esto, y pierde la tapita de los tacones. Por favor, mi niña, ¿eh? Por favor, será de ellos, caballero, será de ellos. Es que a esta gente sí le va bien. Esta gente son próspera. Estos son nuestros mejores artistas, y además, con orgullo lo digo, ¡son anticomoristas! Por eso han sido mandados a atacar desde La Habana. Por eso es que el Micha, que está brotado, al Micha le ha dado un brote de rabia.